Hola mundo, soy Belén y esto es Mamá en Polonia. ¡Bienvenidos! Después de varios meses sin saber nada de nosotros, por fin hoy os traemos un vídeo donde os vamos a contar todo lo que ha pasado. Han pasado varios meses, pero como os decía en la cabecera, aquí estoy para contaros un poquito qué ha pasado en este tiempo y por qué no estamos en el canal. Me voy a remontar más o menos a seis meses, que es cuando ha ido desencadenándose todo. En primer lugar, para todos los que nos seguís aquí en el canal, ya sabéis que yo estaba embarazada de Lola, nuestra segunda hija, y que el embarazo estaba siendo algo complicado. Bueno, no lo contamos mucho porque realmente donde pasó todo lo más importante fue en el tercer trimestre y son los vídeos que no habéis visto, porque esos vídeos existen y los podréis ver, luego os cuento. Pero bueno, resumiendo, el embarazo de Lola se complicó, fue bastante complicado todo, tuvimos muchas dificultades, varias idas y venidas al hospital, ingreso, etc. En ese momento, pues yo personalmente no tenía ganas de subir vídeos, no me sentía con fuerzas como ni para editar, ni para hacer absolutamente nada. Con lo cual, se quedó totalmente parado. El día que Lola nace, el 6 de mayo, recibí un mail confirmándome que me habían dado un trabajo al que había aplicado aquí en España, que era, la verdad, un puesto que me hacía muchísima ilusión y me gustaba muchísimo. Es un puesto muy chulo, me hacía mucha ilusión, había puesto mucho interés en esa candidatura, en todo el proceso de selección. Además, una empresa genial, sabían que estaba embarazada y aún así continuó el proceso de selección. No solo eso, sino que también me contrataron. Eso significaba que volvíamos a España. Yo decidí, porque la verdad, tenía muchísimas ganas, después de todo lo que había pasado, de volver a trabajar, de retomar mi vida, sobre todo recuperar la normalidad, y decidimos volver a España e incorporarme el 6 de junio. Es decir, un mes después de dar a luz, yo ya estaba incorporándome al nuevo trabajo. Eso significó nuevas cargas laborales, nuevas cargas familiares, puesto que ya había una personita más, una mudanza internacional, etc. Con lo cual, los vídeos se quedó paralizados y el canal también se quedó paralizado. Es verdad que durante este tiempo grabé algún pequeño vídeo, pero nunca encontré el hueco ni para grabar este vídeo, ni para subir los demás vídeos al canal. Por tanto, como os acabo de decir, os habéis dado cuenta, nos hemos mudado a España. Ahora vivimos en Galicia. Yo empecé a trabajar, como os he dicho, el 6 de junio de este año, como directora de marketing en una empresa que se llama Corvus Bellius, una empresa que hace miniaturas y juegos de mesa. De hecho, si habéis visto todos los vídeos del canal, hay un vídeo concretamente en el que vamos a jugar a Infinity, que es, curiosamente, la empresa donde ahora estoy trabajando. En principio, como fue todo muy rápido, pues no teníamos muy claro qué íbamos a hacer, si nos íbamos a quedar aquí, si Javi se iba a quedar allí. No sabíamos muy bien cómo íbamos a montarlo, pero enseguida nos dimos cuenta que lo mejor era trasladarnos todos aquí, nos mudábamos directamente porque Lola era muy pequeñita, Javi se pedía una excedencia y durante esa excedencia cuidaba a Lola. Y vivimos en Bueu, en Galicia, que es un sitio también espectacular. Tenemos la playa aquí al lado, la montaña aquí, y bueno, para los que no conocéis Galicia, os aseguro que os va a encantar. Y ese ha sido el principal motivo de por qué Mamá en Polonia ha dejado de subir vídeos. Básicamente, ha sido el nacimiento de una hija, un nuevo trabajo y una mudanza internacional. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar con el canal? Pues lo he estado pensando mucho, y la verdad es que me gustaría continuar con este proyecto, más que nada porque a mí me encanta grabar vídeos, me encanta subirlos, me gusta editarlos, porque creo que es una muy buena forma de aprender, tanto a editar, a hablar ante una cámara, a expresarse y a comunicar, para mí eso me parece fundamental, además es parte de mi trabajo y me gusta un montón. Entonces, no quiero abandonar el canal, sino quiero darle una vuelta. La vuelta va a ser simplemente la ubicación, el contenido va a ser muy similar, lo que pasa es que ahora ya no va a ser Mamá en Polonia, sino va a ser Mamá en Galicia. Realmente ni siquiera sé muy bien cómo se va a llamar el canal, si YouTube permite cambiar el nombre del canal, pero bueno, independientemente, yo voy a continuar subiendo vídeos, voy a pensar exactamente cómo va a ser ese nuevo canal, cómo se va a llamar, pero los vídeos que tenía planificado subir, los voy a subir, voy a grabar vídeos hablando de Polonia, contando nuestra experiencia, porque para muchos de vosotros son muy útiles y los necesitáis, de hecho me habéis seguido mandando correos a los que yo os he ido contestando en cuanto he podido, y creo que esa parte de la utilidad del canal la vamos a seguir teniendo. Supongo que el contenido dejará de ser menos informativo y se centrará más en el día a día o un blog más familiar de lo que podemos encontrarnos aquí en Galicia, pero como digo, hasta que llegue ese momento todavía van a faltar varios meses. Ahora, lo que vais a ver en el canal a partir de hoy, con la frecuencia que me permita el trabajo las niñas y los quehaceres diarios, será en primer lugar todos los vídeos atrasados, porque quiero que veáis, bueno, pues el proceso del tercer trimestre de embarazo, todo lo que pasó, las complicaciones que tuvimos, cómo las abordamos, las idas y venidas al hospital, bueno, en eso lo fuimos grabando en su momento, por supuesto quiero enseñaros cómo fue el parto de Lola, quiero hablar de la experiencia en Polonia, de cómo está la luz ahí, los hospitales, lo bueno, lo malo, etcétera, por si alguien se ve en esa situación, que lo pueda también sobrellevar de otra manera, y creo que también va a ayudar mucho, porque yo fui con mucho desconocimiento y ahora hubiera hecho todo totalmente diferente, con lo cual si podemos ayudar a alguien con eso, genial, y también, bueno, contaros un poquito más cómo hemos llegado aquí, los eventos a los que hemos ido, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea que tengo como mamá en Polonia, seguir contando nuestro día a día, ahora mismo echar un poquito la vista atrás y contaros qué ha pasado en estos seis meses, y seguir ahí, para vosotros, para esta familia, pequeña familia virtual que hemos hecho, que la verdad es que me encanta, a pesar de que no he ido subiendo contenido, el número de seguidores ha aumentado, gotita a gotita, que me parece alucinante, los mensajes que dejáis, todo me parece increíble, y yo no quiero perder eso, quiero seguir abriendo al mundo, a este mundo, seguir aprendiendo, y sobre todo seguir disfrutando de grabar vídeos, que al fin y al cabo es algo, un hobby, como cualquier otro. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle a me gusta, seguidme, si queréis conocer más novedades de esta mamá en Polonia, es mamá en Polonia y nuevo canal, y para cualquier cosa, ya sabéis, un comentario, no hay señal, papá, adiós. ¡Adiós! 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 ¡Ahora mismo hacer un ejercicio de retro... ¡Ahora mismo hacer un ejercicio de retro... ¡Adiós! 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 ¡Por cierto, qué frío! ¡Nada de mí, pero yo tengo la patita aquí! ¡Porque hace mucho frío! ¡Me está sonando todo rato el móvil! ¡¿Quién me escribe tanto?! ¡Adiós! 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 ¡Por fin de lo que seola la patita aquí!